¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo capítulo de Castle of Illusion. Bueno, vamos ya sin más dilación a darle a continuar. ¿Por qué? Porque este juego tampoco es que tenga mucho que explicar, simplemente es ver y disfrutar de él. Bueno, a ver. Vale, pues a ver, aquí tenemos una armadurota, más gemas. Vamos a ver, sí, es que se nos ha abierto. Vale, yo pensaba que serían los mundos de abajo, pero no, creo que lo de abajo son los niveles. Ver el cuadro, a ver. ¡Qué guapo eres, hijo! Ese es el que vencimos el otro día. Ayer, vamos. Aquí están estos tres niveles que superamos el otro día. Vale, 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 vale. Es diferente a como yo pensaba. Pensaba que ahí eran tres mundos, pero no, son los tres niveles. Entonces tenemos... Coge esa gema. ¡Eh, mira! Más diamantes de estos. Y un Mickey dorado. Vale, entonces tenemos... Aquí una armadura que no nos deja pasar. Aquí tenemos... Necesitábamos 80 gemas y se nos ha abierto. ¿Qué más? Aquí tenemos... Necesitamos 160, que aún no las tenemos. Y esto no sé lo que será. ¡Epa! No te caigas, Mickey. Y tenemos más por ahí, pero no llego. Vale, y supongo... No sé qué será esto. ¿Qué será esto? Ah, mira, es un camino de gemas. ¿No será una trampa o algo? Ah, no. Simplemente son unas almenas. ¡Ah, vale! Esto es lo del puente del arco iris. Ok, ok. Vale, vale, vale. Vale, este es el último nivel, ¿vale? Cuando consigamos el puente del arco iris. Nueva ilustración desbloqueada, pues, chachi. Bueno, pues como solo tenemos una posibilidad, nos vamos por este nivel, que es el siguiente. Vamos allá. ¿Veis? Están los tres niveles. Vamos al primero. A ver qué es. ¡Juguetelandia! ¡Uh, qué bonito! ¡Qué bonito! Otro de las ilusiones de la bruja. Bueno, no pasa nada. No tenemos miedo de las ilusiones de la bruja. Ven, soldadito. ¡Uy! ¡Ay! ¡Que te caes, Mickey! Y ese avión, que parece de la peli esta de los aeroplanos de Disney. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eso es! A ver, soldaditos. ¡Hala! ¡Vaya salto! ¡Vaya salto más enorme que di! Vamos, por aquí. Ay, tendría que haberme ayudado de ese avión para ir a los otros. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque además creo que se acaba de regenerar. ¡Eh! Avión malo. Ven, ven. No hay más. ¡Eh! Quería el avión. ¡Quería el avión! ¡Ay, ay! ¡Quiero ese Mickey! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eso es! No sé para qué sirven, pero vale. Yo igualmente lo quiero. Cuidado con el avión. Deja que pase. Eso. Más soldaditos. Creo que podría haber... ¿Y eso? ¿Que me tengo que tirar por ese sombrero? ¡Va! ¡Wow! Vale, no deja de moverse. Yo solo tengo que saltar, creo. ¡Ay! ¡Esto! ¡No, no, 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 no! Vale, no para de moverse, ¿vale? Entonces yo solo tengo que dirigirlo. El joker se cae. Uy, que estamos al límite, Mickey. ¿Vamos? Me estoy dejando la mitad de las gemas, pero bueno. Vaya, me ha dejado un Mickey ahí. Vamos, venga. ¿No? Eso es. Vamos. ¡Qué bonito! Es súper bonito este juego. Buen, he conseguido un trozo de estatua. No sé para qué sirven. Déjame en paz, bicho. Vale, entonces ahora será... ¡Shh! Quietecito, ¿eh? O no, será por arriba. Igual también, porque también hay gemas. Y por aquí no hemos pasado antes. Vale. Derecha o izquierda. ¡Uy, uy, uy! Que me... Uy, no sé qué me pasó ahí. Vale, por aquí. ¡Uy! ¿Ese payasote? Yo mato... ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, ven! Me quería subir ahí, pero creo que no puedo. Vale, pues por aquí mismo. Creo que hay un montón de caminos posibles, pero bueno. Pues iremos por el primero que encontremos y ya está. ¡Ahí! Bueno, nada. Por dejarnos una gema no pasará nada. Vale, por aquí arriba, por ejemplo. A ver, quieta. Quieta, lirita. ¡Ahí! Por aquí. A ver, venga, saltar. Vamos a ver, más soldaditos. Vamos. Eso es. ¡Qué guay! Es tan bonito este juego. A ver qué hay por aquí. Y esa carta. Y esa carta, naipa mágico. No te caigas, Mickey. Bueno, no pasa nada. Aquí no pasa nada por caerse. ¿Y eso? Una llave. ¡Eh, eh, eh, Mickey! Me tiran. Bueno, no pasa nada. Uy, va solo, eh. Que lo sepáis. Ah, me dejé la mitad. Bueno. Ah, vale. Yo puedo ir más rápido. ¡Ti, ti, 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 ti. ¡Yujuuu! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¿Y esa pared? ¿De cartas? ¡Qué bonito! ¡Mira la salida! ¡Bien! Bueno, pues hemos salido del primer nivel. A ver, siguiente. Juguetelandiac todos. A mí me parecen muy divertidos. Lanzo objetos para abrir los regalos. Vale. Ah, vale, 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 vale. Vámonos por aquí. ¡Meh! ¿Qué es eso? ¿Y ese avión? A ver, bueno, pues nada, por aquí. ¡Combo! ¡Oh! Quería seguir haciendo combo. ¡Ven, ven! ¡Ve! Pues nada. ¡Meh! ¡No! ¡Quiero la estrellita de abajo! Bueno, estoy a tope, en realidad. No, en serio. ¿Y estos cohetes qué? Vale, tonta eres, lira. Menos mal que había yo otra estrella. Bueno, tampoco es que me estén matando. Que digamos, pero... Quieta. Ahí. Que estos bajan. ¡Ay, ay, ay! Por aquí. Una gema más. Y otra vez el sombrero. Venga, vamos para allá. Ah, pero este es diferente. Ok. No pasa nada. Sobrevivirás. Te dejaré vivir por ahora. ¿Qué es eso? ¡Hala! Da igual. No importa, Mickey. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Os voy a matar a todos! ¡A todos os voy a matar, hombre! He dicho que os mataba y os mato. ¿No te fastidia eso de salirme así... ...de esas maneras? ¡Hombre! No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¡Eh! Matarme. Vale. Pues no, no he tenido demasiado éxito. Nah, no. No hace falta que probemos de nuevo. O sí. Ah, pues sí. Sí que hace falta que probemos de nuevo. Creo que podría no haber probado de nuevo. Pero no importa. Vale. Vamos por aquí. Vosotros otra vez. No te voy a dejar vivo a ti solo, hombre. Qué existencia más vacía. Sin amigos. No, no, no. Muy mal. Eres lerda, lirita. Bueno, pues como soy lerda... Vale. ¿Y esto qué? ¿Y ese regalo que se mueve? Bueno, a ver. Vamos a volver a intentarlo. Porque por aquí no sé si puedo salir. ¡Eh! ¡Era gelatina! ¡Cómo mola! ¿Otra carta? Venga, vamos a volver a intentarlo. Es que no le acabo de pillar yo el truquito a esto, eh. Tito que es súper fácil, pero da igual. Yo es que soy muy tonta, ya lo sabéis. Vale. Le damos la vuelta. Y si no le doy la vuelta a este, ¿qué? Si no me da la gana... Pues da lo mismo. Qué bien. Sigo siendo lerda. Vale, no. Sí que tengo que darle la vuelta. Tengo que tocar todos los que encuentre. Venga. Paciencia. Paciencia conmigo. Lo siento, chicos. Manqueo incluso en los juegos de Mickey. Venga, vamos para allá. Plataformas. ¡Anda! ¡Mira si se matan! ¡Cómo mola! Eso no lo sabía. Esa no me la sabía yo, eh. Así, sí. Venga, bien. Es que ahora me gusta estrellaros. Lo siento. Ahora que lo he descubierto... Que caiga, eso es. Y ahora... Este. Eso es. Vale. Aquí hay una estrellita. Aquí hay un payaso. ¿En serio? ¿No me puedo subir en eso? Ah, no. Solo lo puedo matar. Joder, me quería subir. Vale. Ay, no llego. Qué feo. Ah, sí, sí que llego. Ju, ju, ju. Vale. Ahora sí. No me extraña que te quedes un poco descolocado. ¡Eh! ¿Y tú qué haces ahí, hombre? Qué timo. Pero, ¿en serio? ¡Maltas mierdas! Vamos de lejos, por si acaso. Vale. Por aquí. Bueno, me estoy dejando... ¡Me cago en tu vida! Sí, pues estoy a uno de vida, eh. Con la tontería. A ver. Me estoy dejando en la mitad... ...de las gemas ahí, pero... Vale, ya tengo dos de vida. Ya me siento un poco más segura. ¡Muere tú! ¡Hombre! Vale. Ahí hay un... ...cofre. Con tres gemitas. ¡Eh! ¡Que tira pelotas! Muere. A ver, que estoy a uno de vida y no me apetece morirme, la verdad. ¡Que te den! Vale, ¿y ahora qué? ¡Va! Eh, vale, Lira, eres... ...tonta. Sí, Lira, eres... ...tonta. Ah, vale, que me tengo que... ...tengo que fijarme en el espejo, eh. Mirad. Tengo que fijarme en el espejo. Si no, me muero. Vale, ahora... ...por aquí... ...esa gema me la voy a dejar, porque sé que me caeré. Es por aquí, por aquí... ...y por aquí. Vale, lo he entendido a la primera. Más o menos. Ok. Pues mira cómo hay. ¡Venga, corre, Mickey! ¡Cómo mola! ¿Y ese coche? Ah, bueno. Mira, hemos llegado a la salida. Y ahora tocará el jefe de esta zona. Juguetelandia, acto 3. A ver quién es el jefe. A ver... ¿Qué sería esa caja verde? Esto es una caja de estas... ...de estas con un payaso feo, sí. ¡Mira qué payaso más feo! No me gustas. No me gustas. No me gustas, eh. No me gustas, no. A ver, ¿qué? ¿Ahora qué? ¡No, no me pegues con eso! ¡Ah, fastídiate! Bueno, di tú que es que lo he esquivado de chiripa pura, pero bueno. ¡Fastídiate que te salto encima! ¡Epa! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cómo era esto? De saltar a la comba de... No sé. Bueno, en fin. Me deja de tonterías. Vale, otra vez. Otra vez, otra vez. ¡Y no me has dado! ¡Pam! ¿Y ahora qué? ¡Uepa! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya eso malo, mierda! ¡Me dio! ¡Sí! ¡Qué risa! ¡Oye, me parto! ¡Ock, no! No me parto. No me hace ninguna gracia. No me causa nada de risa, eh. No me des. Vale, no me dio. Le quedan tres de vida. Bueno, dos. Dos de vida. Y a mí me queda... ¡Uepale! ¿Qué es esto? A mí me quedan dos también. Vale. Otra vez la comba. ¡Epa! Que se para, que se para. Ah, vale. Y se da la vuelta. Muy bien. Vamos. Vamos. Venga. Tranquilamente. Muy bien. Vamos allá. A ver. Vale. No me ha dado. Venga, payaso feo. ¿Y ahora qué? Vale. Otra vez esquiva. ¡Ay! Que he tirado una onda expansiva. ¡Ah! Me dio mierda. Uy, casi me da, eh. Ya. Ahora que no me dé eso, por favor. Vale. Vamos. ¡Sí! Hemos vencido al payaso feo. Bueno, me ha matado alguna vez, eh. Miki's heart swell with renewed hope. ¡Bien! Me ha matado alguna vez este que me, que me timaba, ¿vale? Bueno. Pues... Pues parece si estamos otra vez en el castillo de la ilusión. Vale. Y bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora. Y el sábado que viene seguimos con Casal of Illusion. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!